Buenas tardes, es un placer, un honor estar en la Facultad de Ciencias Económicas en nuestros 50 años, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que el año pasado cumplió 50 años, dentro de un espacio que es muy difícil de defender por aquellos que no lo viven. El mayor desafío que tiene la licenciatura en la Administración en Lomas es atravesar algo que pongámosle todos los nombres que quieran, Dirección General, Seminario de Dirección General, el gran examen de Dirección General, en lo general es una experiencia enorme. Experiencia que a la vez de brindar algo que no se puede explicar en palabras, tiene en paralelo el cumplimiento de prácticas profesionales utilizadas, que son cinco, enormemente desafiables. No voy a hacer un detalle de todas, pero sí voy a pararme en una que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de un proyecto personal, que es un desafío tremendo y que hay que hacerlo en forma individual. Ahora hay algo más superador de algo, que es pensarse en forma personal y profesional. No de casualidad la última PPS tiene que ver con un plan de desarrollo personal y profesional de cada uno de los participantes de este hermoso seminario. Algo que es extraordinario, algo que no se aprueba nunca, es un proyecto que desde la cátedra queremos que nos acompañe en toda la vida. Porque el día que no tengan proyectos, su vida no se da tantita. Así que esperemos que ese trabajo, que esa PPS esté bien, pero que ustedes la puedan mejorar día a día y que se cumplan los sueldos. Muchas gracias. Marian. Bueno, el plan de desarrollo profesional y personal creo que fue un gran desafío, implicó autoconocerse, plantear un futuro deseado y trabajar para alcanzarlo. Gracias. Patri. Bueno, el plan de desarrollo personal fue todo un desafío porque es aplicar las herramientas que fuimos aprendiendo en nosotros mismos. Mati. El plan de desarrollo creo que fue uno de los trabajos más importantes y a destacar de lo que es el seminario porque justamente nos saca de nuestro rol de CEO y de administrador para pensar en nosotros mismos, un espacio que la cátedra nos da de manera gratuita y que nos presiona a justamente fortalecer nuestros mejores puntos positivos y trabajar en ellos a un futuro para poder justamente alcanzarlo. Gracias Mati. Vamos con Flor. Bueno, para mí también fue un desafío, como dicen los chicos, pero lo que destaco es que pude hacer una introspección y pensar realmente qué es lo que quiero para mi futuro. Así que creo que es una herramienta muy valiosa para que nos quede como profesionales para poder utilizarla en otros horizontes de planeamiento también. Gracias. Dani. Sí, el plan fue una oportunidad para poder enfocar cuáles eran las cuestiones que quería futuro y me sirvió muchísimo y fue todo un desafío. Gracias. Carlos. Para mí fue una experiencia enriquecedora. Me ayudó a planteármelo hoy y poder ver el mañana de manera interna, propia de mi lado y eso es prácticas que no se hace nadie. Gracias. Mati. La PPS, Plan de Desarrollo Personal y Profesional, fue una experiencia de gran valor porque nos permitió conocernos más en profundidad a nosotros mismos y a llevarnos una herramienta personal que nos va a llevar, nos va a servir para el largo de nuestras vidas. Mati, Roma. Bueno, para mí fue uno de los trabajos más difíciles, donde tiene que realizar un trabajo de introspección, que me ayudó muchísimo, en donde puede también conocerme a mí mismo en cuanto a las debilidades y fortalezas que tengo y que tengo que trabajar a futuro. Pablo. Bueno, fue una práctica que tuvo un contenido emocional muy alto. Realmente fue difícil hacerla porque tuvimos que mirarnos adentro y planear a futuro qué queremos hacer, dónde queremos estar y realmente coincido que fue una de las más importantes de todo el seminario. Gracias, Pablo. Pasamos con Solange. La práctica profesional fue realmente desafiante y nos planteamos qué queremos hacer a un corto, mediano y largo plazo, así que fue un gran trabajo de introspección. Ebe. Esta práctica fue muy desafiante, pero también muy útil para saber qué esperamos nosotros de acá a diez años y fue muy gratificante realizarla. Lourdes. Bueno, fue una PPS de distinta y emocionante que me permitió realizar un análisis de autoconocimiento, proyectándome a largo plazo y donde aprendí que la mejora continua no es un destino final, sino que un proceso constante. Mica. Bueno, fue una de las PPS más difíciles, donde pude identificar mis objetivos tanto personales como profesionales y aquellos puntos en los cuales debería de mejorar para poder potenciar mi desarrollo futuro. Jorge. Creo que es el trabajo más personal de todos los que hay que hacer y no es casualidad que esté al final y me parece que nos sería necesario hacerlo cada cierto tiempo en nuestra vida para poder plantearnos quiénes somos y a dónde queremos ir. Gracias, Jorge. Elías. Bueno, para mí fue un desafío realizar esta práctica profesional. Está un poco alejada de lo teórico, pero sirve mucho para conocerse uno mismo y se valora como reflexión la herramienta para nuestro futuro. Gracias, Elías. Vamos a ir ahora con el último equipo. Diego. Bueno, para mí esta PPS fue, como dijo Pablo, sin duda es la más emocionante, la que más disfruté también y también una de las que más aprendí. Sebas. Bueno, fue sin duda una de las PPS que más nos desafía a conocernos a nosotros mismos y asimismo a proyectarnos, nos desafía a proyectarnos y a conocer cuáles son nuestras debilidades y transformarlas en fortalezas para la vida misma. Nuria. Bueno, para mí esta PPS también significó un desafío personal, poder ver cuáles son mis fortalezas, mis debilidades para poder trabajarlas en el futuro. Y está bueno esto que plantea la cátedra como una herramienta que nos llevamos para nuestro futuro. Nico. A nivel personal creo que fue de las prácticas más importantes y considero que no solo nos permitió determinar nuestros objetivos, sino el plan de cómo vamos a hacer para lograrlos. Yisem. En mi caso particular fue una de las PPS que más me gustó. Llegó un análisis de autoconocimiento, tanto en el ámbito profesional como personal, y la verdad fue muy desafiante y motivador poder realizarlo. Melu. Fue una muy linda propuesta, la verdad, y hace mucho sentido hacerlo al final de la carrera, al final de esta cursada, y creo que termina siendo un lindo regalo que nosotros nos llevamos para poder seguir viendo a futuro. Gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes por habernos brindado sus planes de desarrollo personal y profesional. Esperamos fervientemente que puedan realizar cada uno de sus propósitos, de sus objetivos, por más que algunos se vayan a vivir a otros lados, por más que algunos tengan objetivos a cumplir que tal vez les parecen como descabellados. Gracias a todos. Confiamos mucho en ustedes, confiamos de que van a poder y que el equipo docente de la Cátedra de la Seminario de Elección General va a acompañarlos siempre, siempre va a estar ahí apuntándolos, apuntalándolos y apoyándolos para que lo puedan realizar y hacer realmente efectivo. Así que los despedimos con un fuerte aplauso y agradecemos a todos.